Buenos días. Ya para este tiempo ha visto el doctor o la enfermera en la oficina y le vamos a hacer una cita para su examen. Usted a lo mejor va a tener una colonoscopía o una endoscopía superior o va a tener los dos exámenes a la misma vez. Así que le quería hablar un poquito acerca de las instrucciones que va a recibir. Le vamos a dar una forma que tiene muchas instrucciones, mucha información bien importante. El día de su examen, el tiempo y la dirección para la facilidad donde le vamos a hacer el examen, todo va a estar en su forma. Dependiendo de la facilidad, va a tener que llegar por lo menos una hora en algunas facilidades, van a tener que llegar dos horas antes del tiempo de su examen. Mi asistente le va a dejar saber, pero para que sepa, toda esa información va a estar en su forma. Así que le quería poner mucha énfasis a unos puntos muy importantes. Primeramente, cuando usted venga a su examen, va a ser bien importante que venga alguien con usted que la pueda o lo pueda manejar a la casa después del examen. Usted no puede manejarse a la casa después del examen porque le vamos a dar medicina para sedarlo. No puede manejar después del examen. Es bien importante que traiga una persona con usted en el día del examen que lo pueda manejar a la casa después que terminemos todo. Otra cosa que le quería decir es que no puede venir en taxi solo y irse a la casa en el taxi. Otra cosa que quería enfatizar es de la medicina. Es muy importante que pare su medicina antiinflamatoria, sea Motrin, Ibuprofen, Advil, Alib, siete días antes del examen. Hay muchas medicinas en esa categoría de antiinflamatorios. Nosotros le hemos dado una lista en su forma que le vamos a dar. Así que por favor, mire la lista para ver si alguna medicina que usted está tomando es antiinflamatoria que se tiene que parar siete días antes. También la aspirina se tiene que parar por lo menos siete días antes del examen. Otras medicinas que van a ser importantes saber que está tomando porque se tienen que parar son anticoagulantes o medicinas que son deluyentes de la sangre. Ciertas medicinas así son medicinas como el Coumadin o el Warfarin. Hay otras medicinas, muchas otras medicinas que son anticoagulantes. Así que si usted está tomando alguna medicina que se considera deluyente de la sangre o anticoagulante, por favor déjenos saber porque tenemos que darles instrucciones para parar esas medicinas también. También le quiero hablar acerca de la receta que le vamos a dar. Si usted va a tener una colonoscopía, nosotros le vamos a mandar una receta a su farmacia para la preparación. Usted va a tener que tomar una preparación para limpiarse, para que su colon esté completamente limpio o limpia el día del examen. Así que esta receta, ahora que usted esté aquí en la oficina ahora, le vamos a mandar esa receta electrónica a su farmacia. Así que va a ser bien importante que vaya a la farmacia para buscar la receta. Si la receta, por cualquier razón, no esté en la farmacia, nos tiene que dejar saber para que le podamos mandar la receta de nuevo. Si va a tener una colonoscopía, la preparación, hay una receta que le hemos mandado a su farmacia y yo le ruego que por favor vaya a la farmacia hoy para buscar su receta. Ahora, dos días antes del examen, nosotros queremos que compre una botella de Magnesium Citrate. Es una botella de 10 onzas que se puede comprar en cualquier tienda, farmacia, Walgreens, CVS, el Walmart, el Target, en la área donde están las medicinas. Puede encontrar una botella. Eso es un líquido que se va a tomar dos noches antes del examen a las 4 de la tarde y eso le va a ayudar para empezar a limpiarse. El próximo día va a ser el día antes del examen. Ese día va a ser un día solamente de líquidos claros. Todo ese día no va a comer comida sólida, nada de leche, solamente líquidos claros. Y entonces, luego en ese día es cuando va a tomar la preparación, que es la receta que nosotros le vamos a mandar a su farmacia hoy antes de que se vaya de la oficina. La caja que va a buscar, que va a recoger, es esta cajita aquí, que tiene el container, el Movie Prep Container, y también tiene dos paquetitos. Cada paquetito tiene dos pauchitos, el pauchito A y el pauchito B. Así que va a tener dos paquetes, cada uno con dos pauchitos, pauchito A y B. Lo que va a hacer es que va a tomar el jarro que está incluido en su caja, va a poner uno de los paquetitos. Así que tome uno de los paquetes que tiene el pauchito A y B y póngalo en el jarro. Y entonces llene el jarro con agua hasta arriba. Hay una línea arriba del jarro que se llama el Fill Line. Tiene que llenar este jarro completamente con agua. Tiene que mezclarlo y entonces póngalo en la nevera. Va a tomar, se va a tomar el líquido. El jarrito tiene unas malcas, tiene cuatro malcas. Cada 15 minutos tiene que tomar el líquido hasta la próxima malca. Y va a hacer esto hasta que termine el jarro completo. Cuando se tome todo eso, entonces va a llenar el jarro con agua. Lo va a llenar y entonces va a tomarse ese jarro completamente de agua. Y entonces ya esto va a completar la primera parte de su preparación. Ahora lo que yo recomiendo es que tome el jarro y le ponga el segundo paquete que tiene pauchito A y B. Que ponga el polvo en el jarro. Lo llene de agua de nuevo y entonces ponga este jarro en la nevera de nuevo para que se pueda enfriar para prepararse para que cuando tome la segunda parte de la preparación. Esto lo va a hacer. Si usted tiene un examen en la mañana, va a tomar esta preparación a las 4 de la tarde y entonces la segunda parte de nuevo a las 10 de la noche. Si su examen es en la tarde, después del mediodía, va a tomar la preparación a las 6 de la tarde, el día antes, y entonces la mañana del examen lo va a tomar a las 4 de la mañana. Por favor, tome de nota que no puede tomar o comer nada, nada en su boca por 6 horas antes de su examen. Para propósito de limpiarlo bien o limpiarla bien antes del examen, le vamos a advertir que no coma mucha verdura, ni vegetales, ni mucha fibra durante 5 o 7 días antes del examen. Y la razón es porque esas comidas son más difíciles para limpiar del colon que comidas que no son de mucha fibra. Así que sea el brócoli, las ensaladas, el repollo, el pan que tiene mucho high grain, como trigo, los vegetales, la fruta que tiene semilla, mucha semilla. Todas esas comidas que típicamente son buenas para usted, no son buenas para la limpieza, para prepararlo para la colonoscopía. Así que le voy a pedir que durante los 5 o 7 días antes de la colonoscopía, que no coma de esas comidas. Ahora, le quería hablar un poquito a mis pacientes, los pacientes de nosotros que tienen diabetes. Nosotros le vamos a dar instrucciones. ¿Qué tiene que hacer con las medicinas que toma para su diabetes? O sea, píldoras o la insulina. Va a ser bien importante que tenga las instrucciones, porque no va a poder tomar la misma cantidad de sus medicinas para el diabetes que siempre toma. Porque no va a estar comiendo normalmente. Y si continúa con la misma cantidad, eso le va a bajar la azúcar muy bajo y eso puede ser muy peligroso. Así que por favor, tome de cuenta que si tiene diabetes, nosotros le vamos a dar instrucciones a qué es lo que tiene que hacer con sus medicinas para su diabetes. Lo otro es que su cita va a ser en la mañanita para los que tengan diabetes, para que no tengan que estar sin su insulina mucho tiempo. Si tiene alguna pregunta después de leer la forma, por favor, llámenos para que le podamos ayudar. Muchas gracias.